Hay veneno en tu belleza, quiero empaparme de impureza No me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré Quiero que pruebes mi dolor, es más dulce que el amor Voy a dejarme con la enferma, infectaré y enfermaré Puedo sentir en mi interior, como se extiende la infección Voy a llevarte a contemplar, el corazón de mi oscuridad Liéreme, liéreme, y siempre estaré muy cerca de ti Liéreme, liéreme, y siempre estaré muy cerca de ti No me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré Voy a dejarme con la enferma, infectaré y enfermaré No me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré Voy a dejarme con la enferma, infectaré y enfermaré Liéreme, liéreme, y siempre estaré muy cerca de ti Liéreme, liéreme, y siempre estaré muy cerca de ti Y siempre estaré muy cerca de ti Hay heredo en tu belleza, quiero empaparme de impureza No me intentes comprender, me arrastraré y me ensuciaré Quiero que pruebes mi dolor, es más dulce que el amor Voy a dejarme con la enferma, infectaré y enfermaré Y siempre estaré muy cerca de ti Puedo sentir en mi interior Cómo se extiende la infección Voy a llevarte a contemplar El corazón de mi escuridía Quiéreme, quiéreme y siempre estaré muy cerca de ti Quiéreme, quiéreme, quiéreme